Quiero mostrar algo para mí especial que sucedió en la frontera entre Italia y Francia en el verano de 2015. Lo que sucede es que el flujo de migrantes que desembarca en Italia en muchos casos tiene que pasar por este pueblo de frontera, Ventimilla. Y ahí empezó esta experiencia, no sé cómo llamarla, de este campamento, que es lo que narra mi exposición. Durante estos cuatro meses que estuvieron, podemos decir que armaron una especie de, no sé, una comunidad, podemos llamarla así, porque ya no era tan solo de, bueno, estamos aquí y resistimos, sino también nos organizamos, hacemos asambleas, tomamos decisiones colectivas. Lo que a mí me llamó la atención y que hizo que en lugar de cinco días, como había pensado, me quedara un mes, fue que allí vi algo especial en el sentido de que, por un lado, los migrantes no aceptaron lo que normalmente se les da en estas situaciones, que es tratarlos como paquetes. Y por otro lado están las personas que acudieron a ayudarlos, que también, eso me parece interesante en el sentido de que decidieron no quedarse en casa de brazos cruzados y ver lo que estaba sucediendo, sino que dijeron, bueno, voy a portar mi granito de arena, aunque sea traer una manta.